Tenemos, tenemos justamente comunicación con Selva Marina Vázquez, actualmente una vecina que está justamente realizando una convocatoria para el próximo lunes 21 en la ciudad cabecera, con la consigna que vuelva el tren. La saludamos, aprovechamos de saludarla y le agradecemos la comunicación. Selva Vázquez, Carlos y Agustina te saludan, ¿cómo te va? Hola Carlos, hola Agustina y hola a toda la comarca. Bueno, muy bien. Bueno, contanos un poquito cómo viene este tema de la convocatoria para la reunión del lunes y cómo están actualmente los dos ramales, tanto el de Torkins como el vía Pringles. Exactamente, bueno, primero yo soy en este caso, hablando con vos, una de las tantas voces de los vecinos de la comarca que nos quedamos sin uno de los dos transportes públicos que tenemos en todo el distrito. Uno es el micro, que hay un solo micro que llega, particularmente que a Sierra, si tenemos una sola empresa, y los dos ramales ferroviarios. Uno, como sabemos, hace año... 2016. El tema es que estamos reclamando que el ramal de Torkins era el último que estuvo en funcionamiento. Este año, en marzo, hasta el fin de abril, tuvimos suspendido el servicio por un descarreglamento en Olavarría. Primero que cuando restablecieron el servicio nos sacaron una frecuencia, o sea que en vez de trasladar a 450 personas por cada formación, tres veces en la semana trasladaban ya las dos terceras partes, ¿no? Pero lo que no entendemos es por qué si hay un pilar del puente salado que está flojo. Primero, no tuvieron... Esas seis semanas que estuvimos en trenes para revisar todo el trayecto de los 700 kilómetros de vida, bueno, ponele que no lo vieron, porque no estaba deteriorado. Pero dejaron a toda la franja central de la provincia de Buenos Aires, desde Buenos Aires hasta Bahía Blanca, sin comunicación de ferrocarriles, porque hay un piloto en el salado mal. La gente que de golpe se tiene que trasladar de Azul a Olavarría, o de Olavarría a Bahía Blanca, o de Saavedra a Azul, está sin trenes porque más al norte hay un pilar flojo. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que hacemos no solo es reclamar el restablecimiento, sino que presentamos dos alternativas de solución. ¿Cuáles son? Una es que directamente de Bahía Blanca llegue hasta las flores del TEN, y las flores a Constitución, la empresa ferroviaria. En caso de que el pasaje necesite, porque no todos viajan a esta Constitución, solamente los que necesite pongan micro a cargo de la empresa ferroviaria. Y la otra, que si dicen, bueno, es muy carne combustible, no estamos al tanto, que les reduce aún más el trayecto en micro, es que reboten en cabecera las formaciones. De Bahía Blanca a las flores, vuelva, de Buenos Aires a monte, vuelva, y solamente las flores a monte, coloque en micro. Claro, que ahí hay 100 kilómetros menos. Claro, claro, es un trayecto corto, que de hecho nosotros, si tenemos que ir a tomar el tren a Torquín y después volver, es lo que hacemos en 100 kilómetros. No es un alto costo de golpe para la empresa, seguiría vendiendo sus pasajes de tren, y la población en general podría viajar. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se restablezca el derecho constitucional de poder trasladarse libremente por el territorio nacional. Y lo reclamamos, ¿por qué? Porque el micro, vos sabés, sobra 800% más la tarifa. Claro, justo te iba a contar eso justamente, que es como, además de todo, uno de los medios de transporte más económicos también para el pasajero, entonces... Claro, nosotros, a ver, sabemos que hay gente que viene por trabajo, que tiene sus cabañas y que las flota turísticamente, pero ese tipo de gente tiene un alcance económico que puede venirse con su 4x4, con su auto, o puede pagar un pasaje en avión a Bahía y venir con alguna combi. Entonces, no toda la gente, ni viaja por turismo, ni trabaja, hay muchas cosas que lamentablemente dependen de Buenos Aires. Un tratamiento de salud en un establecimiento de alta complejidad cardiológica, por ejemplo. Totalmente. Hay gente que se tiene que trasladar mensualmente para hacer un estudio, para hacerse un estudio, y no dispone de 20.000 pesos para ir y venir en micro, que es lo que está saliendo hoy en día, ir y volver a Buenos Aires. Es la única empresa de transporte. Y por otro lado, Carlos, si la empresa, o sea, el sindicato de soferes de larga distancia, si les ocurre hacer paro, nosotros nos quedamos totalmente aislados. Sí, sí, es así. Ustedes han hecho, hace unas semanas atrás, hubo una reunión justamente de un senador de la sexta sección, que es Alfredo Fischer, que es de La Prida, y que está con el tema justamente del tren también. Estuvo participando en esa reunión, aparte de dirigentes seccionales, el intendente también de Torkins. Ustedes han generado alguna nota a Martín Marinucci, presidente de trenes argentinos, o directamente a Alexis Guerrera, ministro de Transporte, explicando la situación. Notas hay muchas, de distinto calibre, han ido llegando al organismo nacional, pero es como que la respuesta no es muy clara, ¿no? No tenemos respuesta, o sea, hay gente de nuestra agrupación vecinal sin banderías políticas, o sea, somos vecinos, tenemos la necesidad y vemos la necesidad de otros vecinos que de golpe no saben cómo no se animan a hacer un poco de bochinque y de ruido, como estamos haciendo nosotros. Bueno, recogimos todo esto e hicimos la nota que le vamos a presentar al señor Marinucci en Buenos Aires, obviamente él atende allá, ¿no? Claro, sí, sí, ahí en el edificio de ferrocarriles, ahí en Alemi. Exactamente, bueno, hay un vecino que se puede acercar hasta Buenos Aires por otro tema y, bueno, va a llevar, gentilmente, todas las firmas que recogimos en muchos puntos. Hoy se comunicó conmigo una persona de Bahía Blanca que con nuestra nota, con la redacción que hicimos nosotros, juntó más de 500 firmas en dos días. Claro. O sea, hay una necesidad de la población que atraviesa el ramal de tener los frenos. ¿Han tenido, disculpame, Selva, ¿han tenido contacto con la empresa Ferrosur que actualmente es la dueña o la que está en concesión de las vías? Directamente no, pero hemos hecho, por ejemplo, reclamos también otra parte del grupo a la CNRT y escuetamente nos responden que se están arbitrando las formas, los medios para ver cómo solucionan el tema del puente. El tema es que se toman de acá hasta fines de febrero, ya contando que este problema empezó a principios de octubre, se están tomando 5 meses para ver si lo van a arreglar o no. Carlos, Agustín, a nosotros necesitamos viajar. Sí, y en el medio, dejame hacer este paréntesis, justamente en un año, como es este, donde se vence justamente la concesión de Ferrosur y que todavía no se ha renovado y no se sabía en algún momento si el Estado los corría y se apropiaba el Estado de la vía. Está ese tema también en el tapete. O sea, es su último año de concesión, ahora entiendo también por qué es el poco interés en destinar capitales, ¿no? Mirá, yo creo que la concesión que se le da a una empresa para cumplir un servicio público tiene que tener pautas de cumplimiento y sanciones si no se cumplen. Lo que estamos pidiendo es que se cumplan los que ellos se comprometieron a cubrir, que es el transporte ferroviario de tal a tal cabecera con tal frecuencia. No lo están haciendo. No lo están haciendo. Lo reclamamos que se restablezca y que si no, el Estado provincial, nacional al que le corresponda... Sí, en este caso... Tiene correspondientes y soluciona el tema. O sea, que la empresa ferroviaria es que tengo que pagar una multa, a mí no me sirve. En este caso, Selva, te cuento que es todo nacional. ¿Por qué? Porque hace ya varios años, si no me acuerdo, 2015 barra 2016, estaba la gobernadora María Eugenia Vidal, entregaron todas las líneas ferroviarias provinciales a la Nación. O sea, ya no hiciste más la unidad... Y ahí fue cuando se eliminó el remate... Y ahí fue donde se cortó el... Antes de entregarla, se eliminó el remate... Exacto. La unidad ejecutora del programa ferroviario provincial no existe más. Exacto. Bueno, pero así como los gobernadores se tienen que encargar de que su provincia funcione, no estaría sucediendo con el tema del transporte público. Porque vos multiplicás ese tema que nos toca de cerca ahora, que nosotros decimos, bueno, ahora que se viene la temporada habitual, es habitual que todos los años los ofreces de larga distancia hagan aro para poder ajustar su salario. Me parece fantástico el reclamo. Pero yo voy a que nuestra población, Sierra de la Ventana, Saldo, Ungaray, Villa, Tres Picos, todo lo que es la comarca, nos quedamos aislados. Aislados, sí, sí, está claro. Sí, y que hay un montón de localidades en la provincia de Buenos Aires que son testigos de lo que sucede cuando el tren deja de funcionar. O sea, sobran ejemplos en la provincia. En la provincia hay multiplicado por el país. Claro, totalmente. Para poder abarcar los trenes del norte, del sur, bueno, pero mi localidad, mi sociedad, que es hoy en día la de Sierra de la Ventana y la de toda la comarca, no está teniendo el acceso al transporte público de media y larga distancia. Silva. Sin contar, sin tocar el tema del transporte público local, ¿no? Sí, sí, ese es otro tema, sí. Pero pasa lo mismo, es el mismo círculo vicioso de las concesiones que no se cumplen, que no se castigan, que el Estado que le corresponde, ya sea el municipal, el provincial o el nacional, no arbitra en los medios de solución que son necesarios. Sí, 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 ahí falta por ahí un poco más de agilidad del Ministerio de Transporte Provincial, que es el que otorga las líneas. Bueno, te... Por otro lado, una última cosa que te quería decir. No solo es el tema del traslado, Carlos, que nos viene la temporada encima. Claro. Este es un polo turístico. Nos dejan fin un montón de turistas que habitualmente llegan, antes llegaban con tres frecuencias, últimamente con dos, llegan a la comarca en forma económica, hacen un turismo económico, pero que de todas formas mueve a toda la gastronomía, los edajes, las excursiones. O sea, vamos un poco más allá, es más general el reclamo. Sí, sí, por supuesto. Decime, ¿las planillas para juntar las firmas las tenés en algún punto, en Cierra de la Ventana, que vos quieras informar? Mirá, en Cierra de la Ventana las tengo hasta el día de hoy, bueno, ya estoy cerrando, en mi local están. ¿Cuál es tu local? Ahora nos vamos a reunir, a ver, está en Avenida San Martín, 540, local 3. Bien. La galería chiquita que está entre una parrilla y una ladería. Sí, perfecto. Ahí. Igualmente vamos a seguir sumando firmas después. Bien. El tema, ¿por qué digo hasta hoy? Nos estamos reuniendo ahora en unos pocos minutos con un diputado nacional que nos está visitando acá en la sierra. Sí. Al cual le voy a exponer el tema. Más allá de a qué partido pertenece o no, si viene un diputado por partido político, se lo voy a exponer de la misma forma. En Villa Ventana está en Unidad Sanitaria, en la Sociedad de Fomento y en la biblioteca de Villa Ventana está sentando firmas. Cada uno que quiera bajar el PDF se contacta conmigo o con la bibliotecaria de Villa Ventana, que somos un poco las voceras de todo este grupo de trabajo que tenemos. Bien. Mi teléfono es 11-6677-7835. Perfecto. Selva, y la reunión en Torkin es el lunes a las 18, ¿verdad? Eso te iba a decir. Y todo eso porque nos reunimos el lunes, 18 horas, en el bar Kuklinski, que es Rawson 31, a una cuadra de la terminal, a media cuadra, 20 metros de automoto, para que se ubique en el frente de un supermercado. Sí. Ahí vamos a reunir todas las planillas del distrito y vamos a hacer una asamblea con él, si le querés poner un título. Ajá. Una reunión de todos los que estamos trabajando en esto para ver qué eco tuvimos en la comarca, cuáles son los pasos a seguir, porque obviamente eso no termina en un reclamo de junta de firma. Nosotros queremos soluciones. Bien. Entonces vamos a ver cuáles son los medios que tenemos para visualizar, para presionar un poquito más a quien no. Y por ahí hacer la red con Bahía Blanca y con otras localidades, ¿verdad? Sí, la red con Bahía Blanca ya la tenemos, por suerte. Bien, perfecto. Que de hecho, bueno, no fue fácil, pero la tenemos hecha. Y nuestra gran pregunta es, ¿por qué no restablecen el tren de Pringle, que es el que pasa por acá? Claro, siempre... Diciendo que nosotros ahora, por ejemplo, estamos viendo y seguimos siempre, desde hace cuatro años que lo defendieron, más. Sí, 2016. Sigue pasando el tren de carga, o sea que los días están en condiciones de desplazada. El tema, la explicación que dan ahí, es la siguiente, que el tren de carga va entre 20 y 40 kilómetros por hora y que el tren de pasajeros debería ir a esa velocidad porque en determinados tramos las vías están en muy mal estado y que, bueno, que supuestamente la duración del viaje de un tren de pasajeros sería interminable. Esa fue siempre la explicación que dieron. 18 horas es lo que teníamos en los últimos meses por torquing. Claro. Porque va a ir a 40 el tren. Esa es la salida elegante que grimen a algunos funcionarios de transporte. En realidad, uno, como bien viste vos, cuando dejó de pasar el tren de pasajeros, la frecuencia del carguero se duplicó, se triplicó. Entonces, evidentemente, la cuenta pasa por otro lado. Bueno, exacto. Les interesa muchísimo el comercio que pueda llegar a tener los productos que se transportan y no la gente. Y no, claro, exactamente. Y por otro lado, tampoco entendemos por qué al mismo tiempo que nos sacan los dos ramales se está licitando Vierma Vaca Muerta. O sea, ¿se pueden hacer obras? Claro. Eso en trenes, ¿no? Sí, sí. O sea, si se pueden hacer obras, ¿por qué no disponen algo para la población? Porque somos los que tenemos los derechos a trasladarnos. Totalmente de acuerdo. Bueno, perfecto. Selva, muchísimas gracias por estos minutos, por esta comunicación. Y te pedimos, desde que se nos viene la noche, por supuesto, que cualquier novedad nos comuniques, así nosotros podemos, digamos, contar lo que está pasando con este tema que vuelve el tren, que es un viejo y justo reclamo de todos los habitantes del sudoeste. Dale, muchísimas gracias, Carlos, Cristina, y bueno, los estoy poniendo al centro de todas las novedades.